Bienvenido a todo y todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno vamos a ver una filtración que bueno me ha pasado un suscriptor me la ha mandado por email y bueno vamos en la imagen de lo que me ha pasado ya os digo no sé si es fake es real o no dicen que me han sacado de la data del juego pues si es cierto que me han sacado de la data del juego debe ser real si no pues bueno puede ser que alguien pues lo haya creado aunque la imagen tiene tiene pinta de ser real pero pero ya os digo ni idea así que lo vamos a ver y lo vamos a comentar en el vídeo así que bueno pues quedar un rato a que veamos y comentemos que puede ser eso y también quiero que me lo dejéis en los comentarios que es eso si vosotros pensáis que bueno que puede ser real o que aunque bueno o es fake y sea real pues que puede ser bueno antes de nada pues un saludo para todos los miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho un miembro y si alguien quiere hacerse miembro del canal pues ayuda bastante y se agradece y se agradece bastante no así que bueno dicho esto bueno por suscriptor la imagen que me ha mandado ha sido esta vale que dice que bueno dice que me acabo bueno en la imagen pone dice me acabo de encontrar esta imagen en un grupo de habla hispana bueno de habla inglesa perdón y para no ya se habían filtrado algunos de ellos desde hace unos mantenimientos yo no sabía nada me entero ahora porque me lo han mandado dice a ver que se viene en el aniversario y un icono del ojito y bueno y aquí en la imagen lo que lo que se ve son algunos objetos que nosotros no tenemos en el juego y parecen objetos reales pero bueno antes de nada el señor que me lo ha el señor que me ha mandado esta imagen que me ha mandado por email pues se llama juan yepes vega que bueno quería que le mencionara así que muchísimas gracias pues bueno pues por haber por haberme por haberme compartido la imagen no y que bueno y que la pueda yo compartir pues con vosotros y bueno y sepa y lo veamos todos y lo comentemos todos lo que es no y bueno él básicamente me ha dicho en el mensaje dice que yo creo que esto es oficial y se ha filtrado en una página inglesa relacionada con el juego y yo creo que algo de esto se vendrá en el aniversario dice que bueno eso que es por data que si si lo vas contestarme con un ok y si lo subes pues me gustaría que me mencionara y gracias por por tu atención no eso es lo que me ha escrito así que bueno esta viene siendo la imagen creo que la habrán compartido por ahí por facebook no y ya no sé yo cuál es la otra página pero bueno por ahí está la imagen que hay y bueno la si la hacemos un poco más grande bueno yo la verdad sé algo de bueno de utilizar el photoshop etcétera etcétera y bueno sé más o menos si una imagen pues lo han creado lo han creado o es más oficial no o sea si tiene más pinta de fake o no pues más o menos lo puedo saber y estos objetos no tienen pinta de fake están muy muy bien hechos pero aunque están muy muy bien hechos pueden ser fake entonces no se sabe si empezamos viendo la parte de arriba son training items eso ya los tenemos la segunda fila que es donde aparece el pescado pues también los objetos también los tenemos pero la tercera fila aparecen como tres una especie de tres tickets y esos tres tickets en teoría no bueno en teoría no los tenemos en el juego evidentemente y bueno haciendo la imagen un poco más grande lo único que se pueden ver en esos tickets si os fijáis bien si queréis pues podéis pausar el vídeo y echarle captura echarle una foto al vídeo y podéis sacar la imagen vosotros y ampliarla más si queráis para ver si veis algo pero bueno yo digo yo que la he ampliado al máximo pixel por pixel y no parece que sea un fake no lo parece pero bueno también he pensado que bueno puedan a lo mejor han cogido estos tickets de otro juego y no lo han colado aquí también puede ser pero bueno como tienen similitud con las leyes pues no lo sé pero bueno en estos tickets en estos tres que sale uno rojo uno azul y uno verde de fondo básicamente lo que aparecen son unos paisajes no creo que sean tickets de un panel no son tickets de un banner eso seguro no son tickets de ningún banner porque si no pues no se pondría algo pondría otra cosa lo único que salen son paisajes el primero sale como un paisaje montañoso el segundo un paisaje azul que no se ve bien no sé si es como un paisaje así como muy oscuro y el tercero aparece como un paisaje verde no un prado lo que aparece que podrían ser estos tickets pues ni idea es que no se me ocurra absolutamente nada de lo que puede hacer porque si no son de un banner no sé de qué ni idea y bueno si nos pasamos a la cuarta fila los tres primeros son training items si los tenemos en el juego pero los otros tres no vale es eso de eso de color azul ese objeto de color azul yo creo que podría ser un training items nuevo podría serlo y el otro que bueno una es como bueno una es más gordo y otra es más más flaco por llamarlo de alguna manera es decir uno más grande y uno más pequeño o uno más estirado y uno más gordo como queráis decirle yo creo que pueden ser training items y yo creo que sí que tienen pinta de ser real no porque allá los training items siempre sacan han sacado el pescado han sacado la pizza han sacado los cascabeles pueden sacar esta es como una especie de poción no puede ser que sí que se venga un training item nuevo ojo si se viene un training item nuevo sospecho que pueda haber una subida de nivel de los personajes ya sabéis que el máximo de los personajes ahora mismo el 5000 y bueno puede ser que lo suban y si el máximo pues sea lo mejor 8.000 o incluso 10.000 yo creo que puede haber una subida de nivel el año pasado en el primer aniversario sí que hubo una subida de nivel así que puede ser que este año pues puede ser que también la haya haya alguna subida de nivel y con esa subida de nivel pues pues pongan unos unos training items nuevos y podrían ser esa posición pero aparte de esas dos pociones que hay ahí aparece también aparecen también unas gafas de sol y esas gafas de sol tampoco las tampoco las tenemos en el juego que yo sepa y abajo en la fila de abajo también aparecen unos pantalones y bueno ahí me quedo yo un poco de what que son esos pantalones y que son esas gafas de sol pueden ser también algunos training items tiene toda la pinta que otra cosa puede ser si no no se me ocurre otra cosa que training items vale no se me ocurre otra cosa y bueno luego la revista esa sí que la tenemos en el juego la revista esa no es ninguna filtración ese sí la llamada juego y luego aparece un libro que no sé exactamente lo que pone en el libro no tengo ni idea de lo que pone pero sí que sí que sé que en el libro pone el número 100 está buscando un poco relacionado con el número 100 de dragon ball y lo único que he encontrado es que el dragon ball gt al final de dragon ball gt aparece 100 años después y no no sé si a 100 años después o o qué era pero bueno lo único que me sale es cuando sale el coco júnior y el viajeta júnior de dragon ball gt eso es lo que me aparece con google es lo único que me aparece no sé si puede ser que sea una pista de que puede ser que en el aniversario se vengan algunos personajes de gt no sé si puede ser una pista relacionada con eso podría ser bueno yo digo que se venga algo de gt es lo único que se me ocurre por el libro es básicamente y bueno la llave esa pues tampoco ni idea no sé a lo mejor una especie de pues training es que sólo se me ocurre que puedan ser training items porque objetos y en el juego y bueno también he pensado que las pociones azul podría ser zeta power también que regalen zeta power o algo así pero ni idea y luego el que más me gusta a mí el botón ese botón que aparece que aparece en el último lugar es un botón por si alguien no lo sabe es un botón y ese botón si lo pulsa llama a cenosama en teoría o por lo menos en la serie por lo menos en la serie sin que ese botón pues se lo da cenosama a goku aquí alerta spoiler y bueno para derrotar a zamasu como no podía pues un poco pulso el botón y apareció el cenosama de la otra dimensión y bueno por el final pues lo que hizo fue desaparecer o hacer desaparecerlo todo y ya está no y ellos huyeron en la cápsula de la mano la cápsula de la máquina del tiempo básicamente y luego se trajo a cenosama y lo junto con el otro por eso hay dos cenosama en el torneo entonces bueno ese botoncillo también nos puede indicar quizás que haya personajes del torneo del poder puede ser personalmente me gustaría bastante que hubiera personajes del torneo es lo que espero en el aniversario ya os digo espero fusiones de los blues o personajes del torneo o personajes de gt como WD Super Saiyan 4 o Mega Saiyan 4 vale no hay ninguna filtración de personajes ni nada no se sabe nada simplemente hay esto que ya os digo tomároslo como bueno puede ser real puede ser que no de todas maneras dentro de poco lo sabremos no queda mucho para el aniversario no más de dos semanas y sabremos si estos son trending item o esos tickets también he pensado que a lo mejor esos tickets son para comprarnos algún personaje como en el Dokkan dan una especie de librillo o una especie de ticket que básicamente lo que hacen es que te dejan comprar el personaje que tú quieras hombre no creo que nos dejen a ver personajes como yo que sé personajes muy antiguos del M1, M2, M3 pues supongo que a lo mejor con esos tickets podremos comprar uno por ejemplo podrían hacer algo así que esos tickets pues se refieran a eso o algo así no sé exactamente los que jueguen al Dokkan lo habréis pillado al momento no y bueno la llave lo mismo a lo mejor la llave es un objeto que por comprar una oferta de cristales pues te dan la llave y con la llave esa te puedes comprar el personaje que quieras eso sí me gustaría que la metieran en el legend en plan pero una oferta buena en plan oye 20 euros te damos yo que sé 2000 cristales y la llave esa y con la llave esa te puedes comprar a lo mejor un LF el que tú quieras yo creo que sería una oferta de aniversario bastante buena yo de Bandai haría algo así porque yo creo que más de uno sí que compraríamos esa oferta nos llevamos los cristales y encima nos compramos un LF el que nosotros queramos hombre obviamente yo lo que pondría quizás es que Freezer y Piccolo no los pondría para comprarlos con esa llave por ejemplo y bueno los personajes nuevos LF que se hacen en el aniversario obviamente tampoco en el Dokkan sí que hay varios tipos de piedra que son piedras de o sea la moneda en el Dokkan es la piedra en vez de cristales pues en el Dokkan es una piedra pero hay piedras que son de color rojo o sea de color rojo piedra de color morado y bueno esas piedras ya lo digo te dejan comprar un personaje de una lista que ellos tienen y esas piedras pues se compra con los cristales es un pack no es una oferta especial y bueno puede ser que en el legend este segundo aniversario pues hagan eso a lo mejor una oferta te da la llave o en otra oferta el libro o en otra foto el botón podría ser algo así es lo que bueno lo que a mí se me ocurre dejadme vuestras teorías abajo en los comentarios y las leemos y a ver si hay alguna que cuadre más pero bueno la única que me cuadra es la poción esa que me huele a que un training items si es real me huele a que un training items y que pueda ver su vida de su vida de nivel de los personajes eso también me lo espero se queda un coñazo para muchos pero para mí no porque de training items tengo un montón y no tengo nada que hacer con ellos porque tengo todas las personas al máximo así que me daría un poco igual sería un poco coñazo por la racing soul etcétera etcétera pero bueno entre una venta y otra al final nos dan un montón así que bueno pues ya os digo espero que os haya gustado el vídeo dejadme en los comentarios que yo os digo insisto que dejáis en los comentarios vosotros qué pensáis que es y bueno pues si os ha gustado el vídeo dadle un like suscribiros al canal si no lo estáis y activad la campanita para estar atentos a todo el contenido del canal y nos vemos en el próximo vídeo de Dragon Ball Legends hasta luego